Estamos con nuestro compañero José Irusta para ver esta seguidilla de recesos y nuevamente reiniciación del juicio contra la señora Áñez. Por favor, ¿cómo está? Gracias, Miriam. 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 Gracias. 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 Gracias, Miriam. Gracias. Gracias. Gracias, Miriam. Gracias. 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 Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Miriam. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias, Miriam. 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 ¿Vale? Gracias, Miriam. , mi hand,ена sisters. Miriam exacto. Gracias, Miriam. Es una. Una ilegalidad en torno a este juicio, pero que como ella misma ha señalado, ya hay una sentencia determinada, ¿no es cierto? Lo que dijo la hija de Yanine Áñez. Lo cierto es que sí, hoy se ha descompensado otra vez Yanine Áñez, ha demostrado ese cansancio que está sintiendo, pero también fruto posiblemente del anti-ansiolítico que le habrían dado y pastillas anti-hipertensivas. Eso es lo que estamos viendo en este momento. La señora Áñez todavía, después de haber caminado un rato, está sentada nuevamente escuchando lo que dicen. Pero también tenemos que puntualizar que el director del régimen penitenciario ha señalado que Yanine Áñez tiene constante atención médica. Y los médicos, tanto varones como mujeres, que están siendo parte también de esta audiencia y viendo la salud de Yanine Áñez, señalan que ella tiene los signos vitales normales y que podría estar presente en esta audiencia sin ningún tipo de problema. Ese es el informe médico, pero los abogados atribuyen o alegan otro tipo de situaciones al Estado de Salud. Exactamente. Sigue ahora el juicio y te agradecemos mucho, José. Nos mantenemos pendientes para ver qué determinación se toma hasta el final de esta nueva entrada.